¿Es nadie? Ven a para. ¿Qué la vete a señorita? ¿Allá, padre? Sí, sí, va. ¿Vas? ¿Verdí, sí? ¡Vaya la purna! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Me ha ido? Yo me fui. ¿Y me hubiera? ¡Galliani! ¿Y hubiera? ¡No! No... ¡Gabba ¿no? Tanti. ¿Cómo te llamas? ¿Vale? ¡Tariado! ¡Mamá! ¡Tariado! ¡Epi! ¡Epi! No me ha dicho, mi mamá me voy a darme. No me ha dicho, mi mamá me voy a darme. No, no, me voy a darme. Me voy a darme. Me voy a darme. No, no. Mendo... El palco... ...se mismo. ¿Que pasé? ¿No? ¿Que pasé? ¿Que pasé? ¿Se llamó? Entonces, un margarasi... ...lejo a mi feo. ¡No! No, 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 no. Ahora, vamos a hablar de los maras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Selvi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Yé? ¿Hóngan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!